Te invito a que te quedes en este video porque voy a mostrarte uno de los vehículos de izajes más épicos en Colombia De estos en realidad existen muy pocos pero aquí lo tienes en mi canal Y quiero que te suscribas y le des click al botón suscríbete y activa la campanita para que te esté avisando cada vez que subo un nuevo video Estoy subiendo información que te gustaría saber, no quiero que te pierdas nada de lo que pasa en el mundo del transporte y la logística Bossassbush Bossassbush Con dos de estos levantan una locomotora, así como el tren de la sabana, la capacidad de este vehículo en el brazo son 65 toneladas, bueno a metro, metro y medio puede levantar 30 pero es una máquina, solo hay 16 vehículos en Colombia como estos para poder izar cargas. Y recuerda, no es magia, es logística. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!